Somos los de Independiente Sin llamarnos temerarios Saludamos al contrario Vencedores o vencidos Jugamos sin ambiciones No tenemos avaricia Nada más que la malicia Tenemos en ocasiones Pondremos siempre altanera Nuestra divisa granaje Y en medio de un gran combate Plamear a nuestra bandera Ha de gritar el que pueda Siguiendo nuestra corriente Pura sal independiente Del pueblo de Avellaneda Pura sal independiente Del pueblo de Avellaneda Pura sal independiente Del pueblo de Avellaneda A la gloria Con rojo a la gloria Mi nombre es el japonés Pérez Y feliz otra vez porque se ha reactivado La peña de ustedes Y les dejo un gran abrazo Y espero pronto verlos Sí, hola Soy Pancho Sá Para los muchachos y amigos De la peña de Treleu Desde acá De Villa Domínico Les mando un abrazo grande Sé que han comenzado de vuelta Dándole mucha fuerza Y activando otra vez a la peña Siempre es difícil Pero yo sé que Los que se empeñan Para verdaderamente Hacer grande a una institución O para hacer grande A un emprendimiento Son aquellos que siempre tienen éxito Y yo sé que ustedes Si han puesto todo este esfuerzo Van a conseguir Superar las dificultades Que tuvieron en algún momento Les deseo muchísima suerte Y en cualquier momento Seguramente nos vemos Les mando un abrazo De acá de Buenos Aires Específicamente desde Villa Domínico Hasta cualquier momento muchachos Hola amigos de Treleu Les habla Chivo Pagoni Sé que han activado de nuevo la peña Me alegro muchísimo Hay que ir para adelante Denle fuerza Ustedes son la promotora De toda la gente Y bueno Esperamos algún día Darles un fuerte abrazo Les deseamos lo mejor Y muchos cariños Suerte Treleu Hola que tal Soy Nico Tayafico Y les quiero mandar un saludo A toda la peña de Treleu Espero que estén muy bien Y que tengan una linda semana Hola Un saludito para la peña De Treleu Les mando un gran abrazo Y aguantenlo Saludos Hola yo soy Fernando Amorebeto Les mando un saludo Para la peña de Treleu Un abrazo Chao Hola soy Maximeza Bueno a la peña de Treleu Les mando un abrazo grande Gracias por el apoyo siempre Así que espero que Verlos pronto Y abrazo grande Hola Gonzalo Hola Gonzalo Reag Bueno quería mandarle un saludo A la peña de Treleu Venle para adelante Y lo mejor Saludos Hola bueno quería decirle Un fuerte saludo A la peña de Treleu Espero que anden bien Lo mejor para ustedes Y bueno Acá les mando un abrazo enorme Saludos Hola le quiero mandar un saludo A la peña de Treleu Espero que estén bien De acá mandarle Un fuerte abrazo Y bueno Lo mejor Bueno a la peña de Treleu Les mando un fuerte abrazo Saludos para todos Vamos a abrir al rojo Hola soy Lea Fernández Bueno quería mandarle un saludo Grande a la peña de Treleu Se reactivaron ahí Así que les mando un beso Grandes Bueno un saludo Un saludo más grande Para la peña de Treleu Hola Bueno le mandamos un saludo A la peña de Treleu Acá con Gonzalo Que tal Mucha suerte Les mandamos un saludo A la peña Hola soy Burrito Martínez Y quiero mandar un abrazo Un saludo muy fuerte Para la gente De la peña de Treleu Bueno a toda la gente De Treleu Quería mandar un saludo Grande Espero que anden muy bien Y a Buntel Rojo Bueno Quería mandar un saludo A la peña de Treleu Espero que anden muy bien Les deseo lo mejor Abrazo enorme A Buntel Rojo Hola soy Fabri Bustos Bueno quería mandarle un saludo Grande a toda la gente De Treleu Espero que les vaya muy bien Con la peña Y bueno Un abrazo grande De la peña de Treleu 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 De la peña de Treleu